Y fue el del otro lado. Es viernes, 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 viernes. Hola equipo de Sarnet con Coqui. Cuando era chica soñaba con ser profesora de biología y ser madre. Jugaba con muchas muñecas, a todas les ponía de nombre Débora. ¿Por qué a todas? Y así se iba a llamar mi hija. Los años pasaron y cuando fui mamá lo cumplí. Profesora por motivos personales no pude estudiar, pero soy secretaria en la delegación y soy feliz. Coqui, aparte de talentosa, sos una belleza natural. Besos para los tres. Siempre los escucho, nos dice Marisa por este lado. Gracias, Marisa. También, por supuesto, los invitamos a que se sigan poniendo en contacto a través de nuestro Instagram, que siguen llegando mensajitos. Exactamente. En los mensajitos, recordemos seguir la cuenta. PLXPulso951, dice la gente. A ver, Pini Balcaza, hola, los escucho todas las tardes. Ya escribí por WhatsApp y conté que la niña quería ser cirujana y peluquera y practicaba con mis muñecas. Ya te leímos, Pini, ya te leímos, Pini, el mensajito de WhatsApp. Gracias por escribirnos también. Después tenemos, a ver, Carlos, soñaba ser lo que soy hoy, veterinaria. Carla, perdón, soñaba ser lo que soy, veterinaria. Un gran sueño cumplido. Qué lindo soñar y después ser lo que soñaste. A usted se le frustró por la facha nomás, pero... No, a mí, sí, pero todo lo demás va sumando, va llegando. Fer Guzmán, hola, chicos, yo soñaba con ser odontóloga y hoy lo soy. Y pone los ojitos de corazón. Así que está contenta. Fernanda Guzmán 251 nos manda mensaje. Bueno, acuérdense que están participando por una cena en Burgués, recuerden, en Patio Burgués, en Patio Burgués. Así que a disfrutarlo. Les vamos a dar una semana para que vayan a reclamar el premio. Pero ahora sí, Andy, nos vamos a escuchar música porque le queremos dar un beso a ella que ya nos dijo, chicos, los voy a ir escuchando desde el auto. No escuchará. Los voy a monitorear, yo creo que nada. No escuchará. Apaga la radio y dice, ¡estos inservibles!